A menudo los migrantes son víctimas del tráfico y de la trata de personas. Entre otras causas, sucede esto por la corrupción de los que están dispuestos a hacer cualquier cosa con tal de enriquecerse. El dinero de sus negocios, son negocios sucios, mañosos. Es dinero manchado de sangre. No exagero, es dinero manchado de sangre. Recemos para que el clamor de los hermanos migrantes, víctimas del tráfico criminal y de la trata de personas, sea escuchado y sea considerado. Gracias por ver el video.